Baila la pachanga Que sabe bailar, sabe que la pachanga Es un baile internacional y yo digo que Baila la pachanga, que yo traigo de cacanga Baila la pachanga, que yo traigo de cacanga Cuando usted la baile, se convencerá Que como mi pachanga, jamás vendrá otro baile igual Y yo digo que Baila la pachanga, que yo traigo de cacanga 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 Todo aquel latino que sabe bailar, sabe que la pachanga Es un baile internacional y yo digo que Baila la pachanga, que yo traigo de cacanga Baila la pachanga, que yo traigo de cacanga Cuando usted la baile, se convencerá Que como mi pachanga, jamás vendrá otro baile igual Y yo digo que Baila la pachanga, que yo traigo de cacanga 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 Gracias.